La revista Semana y el Gimnasio Moderno llevaron a cabo durante el 29 y el 30 de abril pasados la cumbre de líderes por la educación. El problema de la calidad no es los maestros, el problema es la sociedad, los padres de familia, los investigadores, los educadores. Entonces la sociedad tiene que reunirse y tiene que llegar a un gran acuerdo nacional. El evento tuvo como uno de sus principales objetivos diagnosticar cómo está la educación hoy en Colombia y qué se debe hacer para ponerla en los primeros niveles mundiales. Hay que acompañar al ministerio en un gran acuerdo nacional, que la sociedad civil, donde definamos unos derroteros y sea un elemento de unión del país. El ministerio va bien, está haciendo la tarea. El ministerio tiene un programa que es el más importante de los últimos 50 años, todos a aprender. Se reconoció también que en los últimos años se han logrado avances importantes. El país ha avanzado muchísimo en cobertura, hay que aplaudir todo lo que se ha hecho, ha avanzado muchísimo en seguimiento. Somos el país de América Latina que tiene mejor sistema de seguimiento de la educación, pero en calidad no. Finalmente se concluyó que en la Colombia de hoy hay consenso en torno a los problemas de la educación y sus soluciones y que lo que se debe hacer es continuar trabajando para solucionarlos.